Alerta de Spoilers Este video contiene spoilers de Saw 4 Por lo cual si no lo ha visto y quiere sostenerse de cualquier spoiler Pues entonces deje de mirar este video Pero si ese no es su caso, entonces puede quedarse y ver el video Ya dicho todo esto, procederé a dar inicio Muchas gracias Saw 4 La última entrega que personalmente me parece buena Dado que las secuelas siento que ya no serían tan buenas Como la 1, 2, 3 y 4 Que mostrarán una mejor perspectiva de la filosofía del asesino John Kramer En mi opinión esta sería la última película buena que nos podría dar la saga Con Darren Lynn Boseman como director Esta sería la última ocasión que Darren Lynn Boseman dirigiría una película de Saw Bueno, hasta Spiral que está en producción Pero por bastante tiempo Darren Lynn Boseman dejaría la saga de Saw a un lado Y se centraría en otros proyectos personales En esta película tendríamos como escritores a Marcus Dustan y Patrick Melton Ahora Lee Wannell dejaría la saga en la tercera película Él solo quería que fuera una trilogía la película Pero como el estudio quería continuar entonces pues Continuaron haciendo la cuarta película y pues Lee Wannell no estuvo de acuerdo y se fue Se piró y pues entonces su relevo fueron estos dos escritores Marcus y Patrick Que serían el relevo Y pues lo harían muy bien durante esta película la verdad Esa que eran muy buena inspiración de la primera, segunda y tercera película Y parece que lo harían muy bien Y también apoyándose obviamente de la clara dirección de Darren Lynn Boseman Para esta movie Esta película al igual que la tercera parte Contaría con un presupuesto de 10 millones de dólares Lo cual no está para nada mal Se nota bastante que la calidad de ambas películas es similar realmente Se nota que esta muy bien mantendría la calidad Bueno, esta película sería la más gorda, la más fruta, la más sangrienta de la saga Esta sería la única película catalogada como pobre entre todas las ocho de Saulo Es, no es poco decir la verdad Y pues tenemos momentos bastante sangrientos como la autopsia de Jigsaw de John Kramer Con la que abre la película La escena de la trampa de los cuchillos La escena de la trampa de la camilla La escena del cuero cabelludo Y pues la verdad Sao 4 sería una película que apostaría por más sangre, más trampas Y más violencia la verdad Más gore Esta película pues Yo digo que eso sería como lo más resaltable que tiene esta película El gore y las trampas que me parecen bastante buenas Como las trampas de la tercera película Pero esta película me parece que trae también Igualmente de las trampas más originales de la saga En mi opinión Y bueno, vamos a hablar de la historia de esta película Que la verdad no me quiero enrollar tanto Porque la historia de esta película es extensa Bueno, la película abriría con la autopsia de John Kramer Jigsaw El cual como sabemos Murió en la película anterior Debido al cortel que le provocó la Sierra de Jeff Y pues al hacer la autopsia Al abrir su estómago Se encuentra con un objeto misterioso Y llaman al policía de la morgue Mark Hoffman Para checar el objeto El cual era una cinta dedicada para él La cual le decía que el juego apenas comenzaba Y que él sería puesto a prueba Y bueno, después de esto Vemos a los policías A Hoffman también A un nuevo policía llamado Strachan A Rick Los cuales se encuentran con El cuerpo de la detective Carrie El cual ya se encontraba putrefacto Y pues al ver que había sido puesto En un lugar muy grande En un lugar muy pesado La trampa de Carrie Pues la gente especial Strachan Y Rick empezaban a dudar De Jill Tuck No, empiezan a sospechar De la esposa De la ex esposa De John Kramer Jill Tuck Y pues bueno Hoffman les dice Que no se preocupen Que no se preocupen Que eso lo checaran después Y pues ambos deciden Irse, ¿no? A sus casas Y bueno Rick se ha secuestrado Por un cara cerdo En su propia casa Al rechazar la oferta De su esposa De que vayan Se vayan A unas vacaciones ¿No? El pendejo de Rick Decide quedarse A investigar Todo el punto caso Y pues Termina siendo Metido en El juego macabro ¿No? Termina siendo Secuestrado En su propia casa Muy curiosamente Esto me parece Muy innovador De esta película Que ya no sean Las pruebas En clásico Lugar abandonado En el clásico Lugar solitario Sino que ahora sea En varios edificios ¿No? En un lugar Y en un lugar Y otro Y eso me parece Bastante original De esta película Bueno La tele Se enciende Nos revela El muñeco El cual pues Le dice que Debería estar Poniéndose vergas ¿No? Porque Sería puesto En diferentes Pruebas Debido a su Obsesión De querer salvar A todo el mundo Lo cual para muchos Será algo injusto Pero ya todos Tenemos cosas injustas ¿No? Como Mark De Saucuno Que lo metieron Tan solo por mentir O O a próximas Víctimas ¿No? De las películas Que serían muy injustas Pues esta sería Una de las víctimas Injustas ¿No? Que las meterían En los juegos Clarah O a$%& No? 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 Gracias. Gracias. En la cual le dice que debería matar a Rix. Si quería su libertad. Por eso está empuñando un cuchillo. Y bueno. Intenta atacar a Rix. Pero Rix obviamente en defensa personal. La tira contra la ventana. Y termina muriendo. Por los vidrios. Por las heridas. Que aparte de su corcabidu. Las heridas de golpearse contra la ventana. Obviamente terminaría muriendo la mujer. La segunda prueba consistiría en un viejito. Tiene un viejito. Bueno si es un viejo mañoso. Un gordito. Violador. Que ya tenía. Era un violador serial. Que había ya violado bastantes. Víctimas. Bastantes mujeres jóvenes. Y pues Rix. Con la ayuda de la máscara de cerdo. Obviamente. Para que no fuera descubierto. Por las cámaras de que era Rix. Decide. Hacer caso a las instrucciones de la cinta. Que le decía. Que tenía que meter a Rix. En su propia prueba. Rix. Tenía que meter a Iván. Al gordito Iván. En su propia prueba. Para que. Dado que esta era la prueba de Rix. No. Eran dos pruebas. Rix. Tenía que poner a Iván. En su propia prueba. Y pues ya Rix. Tenía que dejar. Que se salvara solo. Iván. No estaba en sus manos. Rix. Como en la anterior prueba. No estaba en sus manos. Salvar a Iván. De eso se trataban las pruebas de Rix. Él no debía. Salvar. Él debía. Abstenerse de salvar a la gente. Él debía. Salvar. Dejar que sus víctimas. Se salvaran. Solas. Y pues bueno. La. Prueba del gordito Iván. Consistía en que él debía. Perforarse sus dos ojos. Debido a los actos atroces. ¿No? Que como que. Presenciaron sus ojos. Al violar a las mujeres. En esa misma cama. O dejar que la máquina. Destrozar su cuerpo. Con el cual. Él destrozó a esas mujeres. Y bueno. Al final. Iván. Solo puede. Destrozar. Uno de sus ojos. Y lamentablemente. Termina. Muriendo. Y van en la prueba. Como acabamos de ver. En ese video. Y pues. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La cual explota y daña severamente al agente Pérez, a la agente Pérez, la cual era la compañera Del detective Peter Strachan, la cual queda muy mal herida y muerta quizá Se dice que supuestamente está muerta en esta película Y pues entonces Peter Strachan se encabrona bastante Y pues decide ir a cuestionar, a entrevistar a Jill Talker O Jill Talker como se diga, para sacarle información del pasado De toda su relación con el asesino John Kramer A ver ella que podía aportar Porque Strachan necesitaba información y necesitaba dar con el caso Porque se sentía impotente tras lo que le pasó a su compañero Y pues se revela que John y Jill pues iban a tener un bebé Y pues un sujeto llamado Cecil Adams Una persona muy latosa, muy problemática del que se pasaba mucho tiempo en el hospital No haciendo desmadre una vez Pues entonces él finalmente, este maníaco Terminaría por golpear la panza de Jill Terminaría por entrar a robar al hospital Y golpear a Jill en su vientre Haciendo que ella perdiera toda la oportunidad de dar luz a ese bebé Y pues entonces John tras esto ya sabemos que se deprimiría Y haría su accidente automovilístico Que todos conocemos debido a la gran depresión que le dio esto Aparte debido a su cáncer que tenía John Imagínate, le dieron ganas de suicidarse Entonces ahí John cuando sobrevive Y se da cuenta de que De lo bonito que es la vida Y es cuando él empieza a hacer sus juegos macabros Es cuando él decide hacer su primera prueba con el asesino de su hijo Cecil Adams Y lo pone en la trampa de los cuchillos que ya hemos mencionado En la cual debía presionar los cuchillos con su cara Y para así liberarse que no se desangrara Ya que tenía unas cuchillas en las manos Las cuales eventualmente lo harían morir desangrado Y pues al final Cecil Pues sobrevive a la prueba Y ya todo derrachorreando sangre de todos los lugares posibles Una trampa muy asquerosa, muy sangrienta Pero pues Cecil no había comprendido lo bonita que era la vida Y pues se va contra John, no atacarlo El hijo de puta Y pues termina John ya todo planeado haciéndose un lado Al cual Cecil cae en un recipiente lleno de tubas y lleno de otras cuchillas Las cuales lo matarían No harían que muriera desangrado Cecil En ese lugar debido a que él no había comprendido lo bonito que era la vida Bueno, después de recibir esta información de parte de Gil Es cuando Strahan analizaría muy bien Y se daría cuenta de que la última prueba de Riggs Sería dentro de la fábrica de Gideon La fábrica de carne de Gideon O empacadora Gideon Y pues es ahí donde se llevaría a cabo la prueba final Donde habría un doble plot twist Muy épico Y la verdad al final buenísimo de esta película Para mí de los mejores finales que tuvo esta película Y no puedo decirlo porque eso ya es un spoiler Que arruinaría bastante, bastante la película Al que lo esté viendo Y bueno, pues sí, Saw 4 La verdad sigue siendo una película bastante decente Te permite conocer muchos aspectos Del pasado de John Kramer Aka Jigsaw Vuelven a aparecer varios personajes entrañables Como Riggs Como Eric Matthews Y Hoffman vuelve a aparecer en esta película En la cuarta película Y pues aquí ya es un personaje un poco más principal Nuestro, este personaje Y bueno, los puntos malos de esta película Es que Reviven a Eric Matthews de una manera muy pendeja La verdad, todos pensamos que estaba muerta Muerto en la cuarta, en la tercera película lo mataron Pensamos que ya para esta ya había muerto Pero no, nos lo reviven de una manera muy forzada Y muy estúpida realmente Como para tener más motivación a Riggs Y no me gusta que al final muera bastante gente O sea, matan a bastantes personajes Y pues no dan paso para más secuelas Lo cual está muy mal Porque o sea, esa es una de las causas que causaría el inicio del declive dado Que como quedaban ya muy pocos personajes Obviamente no darían mucha oportunidad a las secuelas Las secuelas tendrían que recurrir a crear nuevos personajes Y pues está mal Porque ya habrían aquí desperdiciado a bastantes personajes en esta película Aunque bueno, eso ya es pedo de lo que harían las secuelas personalmente Pero si es un punto negativo realmente La película pues daría pie a que en esta película pues Lamentablemente pues lo admito Realmente si iniciaría el declive Pero realmente el gore de esta película Muy bueno Las trampas también bastante buenas Personajes carismáticos Muy innovadora la mecánica de ir de un edificio a otro Un poco injusto que metan a Riggs Siendo que solo está obsesionado con salvar a todo el mundo Pero bueno, al fin y al cabo es una buena razón Para meterlos en las trampas Estar él obsesionado con todo este caso Y me gustaría bastante que te cuente en el pasado de John Kramer Y la verdad, una película muy buena Te explican también más sobre Gil Talk Y eso está bastante bien Penificación 8.6 Un bajón en cuanto a las anteriores Pero sigue siendo una película bastante buena Y en mi opinión lo último bueno Que nos pudo dar esta saga de películas Definitivamente Una película bastante buena Y en mi opinión lo último bueno Ya recalco lo último bueno Que nos pudo dar esta película Porque las próximas películas serían muy malas O medianamente decentes algunas Pero esta película digamos Que ya sería el cierre en mi opinión De lo bueno que traía esta franquicia Like si te ha gustado Y si te ha encantado No olvides de suscribirte Para más contenido Y si te pasa Game over I promise that my work will continue That I have ensured By hearing this tape Some will assume that this is over But I am still among you You think it's over Pero solo porque estoy muerto, no es terminado. Los juegos acabaron.